El segundo día de viaje por Puerta de Ailandia Bueno, segundo día de viaje por Puerta de Ailandia Estamos en Kanchanaburi y vamos a coger un autobús para ir a Supamburi Es un autobús que nos costará 50W Y no hace falta que pagamos una minivan que te cobran 400 pavos para irte hasta Yutaya Así que nada, con 50W llegaremos a Supamburi y luego más o menos con lo mismo llegaremos a Supamburi a Yutaya 100W más 60W que para el mototaxi este No, eso, que no nos cuesta tan caro ¿Cómo coger la minivan? Y nada, esto se va a Kanchanaburi Se ya está apagando Se está apagando De mar Estamos en Ayutaya y vamos a empezar un pequeño tour que hemos contratado en La Gascouse donde estábamos para ir a visitar los principales templos que hay aquí en Ayutaya Vamos por un chico alemán que hemos conocido hoy, Lars Hola, Nice to meet you Y nada, hay dos chicas más que vienen con nosotros Y hace mucho calor aquí, así que hemos querido pillar un tuk-tuk Vamos a visitarlo, vale mañana ya cogemos una bici y iremos a nuestra bola Pero ahora necesitamos ir a choquillo, de la atención Y nada, os iremos mostrando Gracias por ver el video. 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 Gracias.